Sara, por favor, no te pongas triste. Mira, Reyyan está bien, todos están bien. Tranquila. Hoy está bien. ¿Qué hay de mañana? ¿Y después qué? Estoy tan cansada de preguntarme de qué manera van a lastimar a mi hija la próxima vez. ¿Qué clase de destino es este? Tienes razón. Pero tenemos que mantenernos fuertes para que nuestra hija se apoye en nosotros. Reyyan ha pasado por cosas espantosas. Nadie más podría superar las cosas que ella ha vivido. Sí. ¿Quién será? ¿Reyyan? No, no. ¿Quién es? Es un número desconocido. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? ¿En serio? No lo sé. Está bien. Entiendo. Sí, gracias. Gracias. No, que Dios la bendiga. Gracias, por supuesto. Claro, a usted también. Igualmente, igualmente. ¿Quién era? ¿Qué te dijeron? ¿Le pasó algo a Reyyan? No, no. Hazard, dime, ¿qué pasó? Zera llamó la vecina de tu madre. Consiguieron mi número por amigos en común. ¿Mi madre? Sí. ¿Qué le pasó a mi madre? Sufrió un ataque al corazón. Tuvieron que hacerle una operación. Está en el hospital. Si tú quieres... No quiero. Hazard, no quiero. No puedo ir. No cuando mi hija está en esta situación. Zera, no tomes una decisión precipitada. Detente a pensar y trata de considerarlo. Han pasado años y no sabíamos nada de ella. Y ahora... No quiero ir, no quiero hablarle. No hagas esto. No importa lo que te haya hecho, ella es tu madre. Ve a verla. Podrías arrepentirte después. Ella tomó su decisión hace tiempo. Mi madre se alejó de mí. Ella se alejó de mí. No quiso ver a sus nietas. Jamás ha visto las caras de Reyyan ni de Gul. Es cierto. Todos cometemos errores. Míranos. Nosotros también nos equivocamos. Ella se equivocó. Tú no te equivoques. Hazlo por ti misma. Conozco perfectamente tu buen corazón. Y yo conozco el corazón de piedra de mi madre. Se lo dije mil veces, pero no quiso entender por qué razón me casé contigo. Ella quería... Ella quería... Que el padre de Reyyan... No. No quiero recordar eso, no. Por favor, no hablemos más sobre este tema. Por favor, no me insistas más. Está bien. De acuerdo. Está bien. Ahora solo duerme. Podemos seguir hablando por la mañana. Será, si tú no quieres hacer nada, nadie va a obligarte. No. anytime. No. 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 ¡Gracias!